Muy bien, estamos con el anfitrión de casa, el coronel que hoy nos acoge y muchas gracias por acoger a todo este público maravilloso. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, acá encantado, disfrutando pues este evento tan significativo, donde ha reunido una cantidad de personajes ilustres de otros países y organizado pues por la Universidad Hispana, ¿no? Y sinceramente haber participado en este evento me llena de orgullo, de ver tantas personas que están luchando por sus comunidades, por su país, ¿no? Son fuentes de inspiración para todos nosotros. ¿Qué le pareció esta ceremonia tan bonita? Sí, muy bien organizada, ¿no? Cada candidato pues, cada persona pues ha ido con su medalla de honor, ¿no? Lógicamente presentando la currícula, ¿no? Y los méritos por los cuales se merecen esa medalla de honor. Imagino que aquí el centro tiene constantes reuniones, ceremonias y eventos, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos eventos nacionales e internacionales a solicitud pues de estas organizaciones culturales, ¿no? Y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, militares también, policiales. Y siempre pues nosotros estamos abiertos para este apoyo, ¿no? Sí, Corjito, ¿algunas preguntas? Sí, bueno, lo más importante es que lo vamos a comprometer al coronel que ya ha sido también distinguido por nuestra fundación en ediciones anteriores, en la Alianza Francesa, ¿no? En el Colegio de Ingenieros de acá de Miraflores. Y él sabe lo que significa de repente el reconocimiento público que ameritan los profesionales para no desmayar, ¿no? Porque a veces lo que nos rodea es más fuerte, la delincuencia, la corrupción, cosas negativas, ¿no? Pero hay que abrazar las cosas positivas, ¿no? Y las cosas positivas son los ejemplos, por ejemplo, que existen en la parte pedagógica, la parte tal vez aleccionante, que pueda tener el coronel Giovanni Roca Benavente a través de la Benemérita Fundación de aquí de la Sociedad Fundadora de la Independencia, ¿no? Que nos permite en este Bicentenario de la Independencia reivindicar un poco esa historia olvidada, ¿no? Algunos dicen que los héroes fueron unos cuantos, que los tenemos a la vista en los libros, ¿no? Pero fueron más. Y lo vamos a invitar al coronel para ATE, ¿no? Porque ATE fue el principio de toda esta guerra de independencia, que incluso tenemos las ruinas de Puruchuco, ¿no? Que son parte del emblema de la historia, ¿no? De esa guerra fratricida de hace 200 años. Y en nuestra próxima edición, la vamos a realizar en ATE, está usted como invitado de honor, coronel, ya le vamos a hacer llegar el parte, porque es necesario que nuestros hombres, nuestras mujeres de ATE, ¿no? También tengan el reconocimiento de nuestras instituciones, porque se lo merecen. No todo es el centralismo limeño. Finalmente, un mensaje tal vez para todo el pueblo peruano. Ah, un mensaje, pues, bastante a resiliencia, sobre todo con los políticos del día de hoy. No son 200 años que han pasado. Nuestros libertadores, pues, si dan una mirada atrás, una mirada al Perú, van a llorar, ¿no? Tenemos que cultivar mucho la educación desde la casa, porque la educación nos va a ser fuerte. Y sobre todo, pues, crear valores integrales, valores morales, y revisar bien nuestra historia de nuestra vida republicana. Espero lo mejor en este triceño, estamos entrando al triceño, ¿no? Y que entrar con el pie derecho, y sobre todo, llegar al nivel que el Perú debe estar, ¿no? Con los valores que vuelvo a repetir. Muchas gracias. Gracias.